Pues resulta que no puedo estar contigo más Diciembre está llamando y ahora me dejo llevar Pues resulta que me voy es por lo pronto Porque acá acaba mi vuelo junto a ti Porque no me verás más y porque resulta preciso Que sigamos separados Despedirnos es a un tiempo y con nosotros Un asunto indispensable como el que un día nos unió Despedir es devolver la libertad Y es retomarme y caminar sin ir a ti Y es volver a dibujarnos cuando no está la otra parte Que nos hiciera estreñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video